¡Miguel Mateo! ¡Bienvenido! Si quiero convertirte en ángel O arrancarte un botón Firmar la paz, andar desnudo Nena, están solo Porque estoy a ver más bien Perdiendo el control Estoy perdiendo el control Aquí en Madrid Estoy perdiendo el control Así Y si te dibujo sin rostro Es porque amo tu interior Si lo amo Y desatándome las manos Te abro el corazón No te pongas tensa Solo estoy Solo estoy por fin Perdiendo el control Eso Oh no Estoy perdiendo el control Aquí en Buenos Aires Estoy perdiendo el control Ahí va de nuevo Perdiendo el control Oh no Estoy perdiendo el control Estás haciendo Perder el control Una puerta más Que hay que abrir a golpe Me siento muy bien conmigo Quisiera tener testigo Que divulguen Que hay alguien Perdido Encontrándose 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 Perdiendo el control Perdiendo el control Perdiendo el control Oh, yeah Perdiendo control Perdiendo control Oh, no Estoy perdiendo control Desatándonos te abro mi corazón Desatándonos te abro mi corazón Te abro, te abro, te abro mi corazón Te abro, te abro mi corazón Te abro, te abro mi corazón Desatándonos te abro mi corazón Te abro, te abro mi corazón Te abro, te abro mi corazón Corazón ¡Adiós! 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 No puedo más Que estoy caliente Que odias Tu mente inocente Sacudiré Tu pensamiento Está poder Pero el movimiento En tu ser y tu flujo Podrás pagarme el servicio Hago el valor Es para verte reaccionar Cuando pierdas el temor Algo nuevo encontrarás Quiero votar Quiero votar Un presidente Quiero un país Muy, muy diferente No banco más Tanto dolor Esta ciudad Está llena de heridas De amor Solo yo puedo pelar Tu cascara Y no te escucharé No te escucharé Gritar Al morderte el corazón Es que sólo Necesitas Un poco De satisfacción Nena, dame Dame un poco más Un poco De satisfacción Nena, dame Dame un poco más Un poco de satisfacción De nada, dame un poco más Un poco de satisfacción De nada, dame un poco más Solo un poco de satisfacción Me verás Siempre en tu camino Es que ha pasado tanto tiempo Viviendo en silencio conmigo Arriba el sol, aquí la vida Una canción y un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción y un poco de satisfacción Arriba el sol, ¡ábralo! Una canción y un poco de satisfacción Arriba el sol, aquí la vida Una canción y solo un poco de satisfacción Dame un poco más Un poco de satisfacción De nada, dame un poco más Un poco de satisfacción De nada, dame un poco más Un poco más She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah Y de nada, dame un poco más Y de nada, dame un poco más Bravo! ¡Uh! ¡Uh! Y de nada, dame un poco más Y de nada, dame un poco más Un poco de satisfacción De nada, dame un poco más Un poco de satisfacción ¡Uh! 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 Cuando te sientas mal, cuando te encuentres lejos La fuerza del destino a la deriva Cuando tu vida se torne administrativa Sabrás donde venirme a buscar Aquí está mi amor Aquí están mis alas y los vientos El menos complicado de los hombres Aquí está mi amor Mis caricias, mis ungüentos No quiero alardear Pero sé que al final Te vas a dar cuenta que aquí está tu lugar Cuando la falsedad te robe la nobleza Dios quiera nunca te envanezca Al ver la soledad irás de fiesta en fiesta Y solo gente extraña encontrará Pero aquí está mi amor Aquí están mis alas y los vientos El menos complicado de los hombres Aquí está mi amor Aquí están mis alas Mis caricias, mis ungüentos Aquí están mis alas y los vientos No quiero alardear Pero sé que al final Te vas a dar cuenta que aquí está tu lugar ¡Gracias! ¡Bravo! Yo no busco lo que vos tenés No quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Y tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación En un Atari Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por bien Alguien tira para abajo Yo me trato de zafar Alguien que grita es de los muestros Y alguien que no va a golpear ¡Vamos! Pero venga lo que venga Para bien o mal ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, Aitor! Y la tira Tira, a la historia Tira para arriba Tira No hay horas perdidas No afloques amor No afloques combustible Tira, tira, tira Ya no podrás quejarte si no encuentras Lo que tanto buscabas en tu corazón Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada La belleza de tu pierna escapándole a las sabanas Tu sexo a la deriva y esa loca ilusión de algún día Inventemos para todos un mundo mucho mejor Hola, 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 soplá la vela, hola, que yo apague el televisor ¡Avamos! De la oventa, lo que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor Tira, tira 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 para arriba, tira 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 para arriba, tira No hay horas perdidas No aflojes amor No aflojes vos, tira 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 para arriba, tira Si no ves la salida, no importa Tira 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 Oh, 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 oh oh, tira, 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 tira ¡Gracias! ¡Gracias!